en esta vuelta a clases quiero enseñarte a hacer esta preciosa alfombrilla para el ratón de tu ordenador muy cómoda divertida y con tus colores preferidos quédate conmigo suscríbete a mi canal que ya comenzamos para este trabajo vamos a necesitar goma eva en color brillante y goma eva lisa te estoy dejando aquí los patrones fíjate que la alfombrilla tiene una forma muy bonita los puedes encontrar los patrones en nuestro blog vamos a necesitar entonces una parte en goma eva brillante una parte en goma eva lisa y tres partes pequeñas de mayor a menor en los colores que tú quieras y la pistola de silicona vamos a comenzar entonces pegando una parte sobre la otra vas a ver que este trabajo es muy muy fácil le pondremos un poquito de silicona caliente trata de que no sea mucho para que no te queden pegotes porque eso puede hacer que después la alfombrilla no sea tan cómoda a la hora de usar le pones todo alrededor y la vamos a pegar cuidando que queden los bordes perfectamente parejos ahora en esta parte más pequeña vamos a poner los trocitos que van a hacer para que podamos apoyar la muñeca los pegamos igual con silicona caliente vas a ver que esto te va a dar mucha más comodidad a la hora de usar el ratón yo he usado tonos rosados y lilas pero por supuesto tú busca tus colores preferidos para que la combinación quede bien bonita y a tu gusto ponemos así uno encima del otro y ahora va por último al más pequeño y ya la tenemos terminada fíjate qué bonita que ha quedado solo falta poner el ratón y es realmente muy cómoda de usar un trabajo sencillo bonito y para que puedas alegrar tu ordenador en este regreso a clases te dejo dos ideas preciosas para que vayas preparando tu mochila estos pines para personalizarle dejarla preciosa y una manera fácil y divertida de reciclar tus libretas haz clic en cualquiera de los vídeos para verlos